Hola amigos de YouTube, soy Foxy177, y hoy voy a hacer el Ice Bucket Challenge. Pero Foxy, no puedes mojarte con agua, te morirías. No, tranquila, Freddy nos dijo que somos a prueba de agua, así que no pasa nada. ¿Quién va? Vamos a lanzarla. Pidan en el aire. ¡Cara! Perdiste, va Tonk. Muy bien. ¿Tonk? ¡Eso, hijo! ¡Llévalo a la cueva! ¡Suelten a la BB! ¡Aca, caigas, Sandy! ¡Aca! ¡Arcianas, la hilda! ¡Gracias! ¡Acaigas! ¡A la una! ¡Sí, claro! ¡Mamátele, tendrá! ¡Mamátele, tendrá! ¡Mamátele, tendrá! ¡Mamátele, tendrá! ¡Mamátele, tendrá! ¡Bien! ¡Diga! ¡Lenny! ¡Hola, Kifi! ¡Lenny! ¡Nos vemos en el campo, pero no le digas a tu madre! ¡Porque sigo rodando! ¡Lenny! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Resiste, mamátele, tendrá! ¡Ja, ja, ja, sí! ¡Ya llegó el verano, viejo! ¡Auxilio! ¡Leumático, puento! ¡Fluzó la escopeta! ¡Auxilio! ¡Adiós, las mentiras están en el leumático! ¿Quién más? ¡Mentira! ¡No! ¡No, mi amor! ¡Ayúdame! ¡Neumático, hasta aquí llegaste! ¡Me toca! ¡Estás loco, sino yo! ¡No es mi turno! ¡Es mi turno! ¡No ganas! ¡Vale! ¡Pero qué pasó!